hola mi gente y bienvenidos un día más al canal como pueden ver pues mírenme así como me están escuchando pues ya estoy al cien por ciento y ha recuperado toda mi voz y ya estoy muy bien quería contarles que más o menos hace 15 días que un suscriptor pues me contactó me escribió por instagram y me dijo que me quería enviar un dinero para que yo comprara cosas o sea comprar regalos para que se los diera a niños de aquí del campo eso fue a principios de enero más o menos y porque fue cuando los reyes magos entonces yo le dije que bueno que sí que está bien esa persona me mandó un dinero para que yo entonces comprar regalos para los niños y miren aquí tengo esta java que está llena de cosas para los niños pero este suscriptor primero me dijo para que comprar a juguetes señores ustedes no me lo van a creer pero los juguetes aquí en cuba en estos momentos están carísimos 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 no se imaginan yo fui a ver si podía comprar juguetes pero que va era imposible por una pistola me pedían hasta tres mil pesos tres mil quinientos y por cualquier cosa pues te pedían una barbaridad de dinero y o sea era imposible pues poder comprarles juguetes cuánto cuesta eso mi amor y esta de enfermera entonces pues nada yo le escribo le cuento lo que estaba sucediendo no que los juguetes estaban muy caros que iba a ser imposible poder en comprarles juguetes entonces él me dice que compre cositas por ejemplo lo que es chucherías cosas así de confituras o cualquier cosa que yo encontrara que yo creyera no que fuera que fuera a ser necesario para que lo regalara y eso fue lo que hice aquí tengo ya todo dividido tengo tres habitas con las cosas que compré porque es para tres niños son tres hermanos y aquí tengo entonces las tres jabas y vamos a estar entonces en el día de hoy visitando a esta familia aquí en el campo vamos a estar visitando a nuestra familia le vamos a estar haciendo pues la entrega de todos estos en regalos no a los niños y vamos a ver pues cuál es su reacción que dicen cuál es la cara que ponen si les gusta si no les gusta así que quédate ahí en la pantallita y no te vayas para que veas conmigo este vídeo hasta el final bueno mi gente ya voy ya en camino para la casa de los niños para entregarles las cositas aquí ando con con la mochila no y vamos a hacer la entrega de la donación ya estamos llegando ya por allá atrás mi hermana se quedó por allá atrás porque hay unos camis en una mata y se quedó por allá atrás bueno el sol aquí hoy esto es una locura lo mismo sale el sol que se esconde que vuelva a salir ahora mismo se había escondido y ya el sol está saliendo de nuevo vaya el problema es que entra un frente frío que lo que se está esperando un frente frío entonces por eso es que el tiempo está así como que a lo loco no que lo mismo sale el sol que se esconde y toda esa historia mire aquí tenemos los teneritos estos bien y bueno ya estamos aquí llegando aquí a la casa floppy el perro se me mete delante que locura miren aquí tenemos más animales vienen aquí no chicas tú no me viste y eso me está dando de frente estamos llegando a abrir a la cámara para que vean ya estamos llegando miren los niños ahí ya se ven ahí luego los niños buenas ya llegaron de la escuela oye perro me vas a morder una cosa un besito ay se cayó la bicicleta bueno y que cuéntenme cómo estuvo la escuela esta semana estuvo bien estuvo bien cuando tienes pruebas tengo pruebas el lunes y de que el story y ya está beba ya lo que lo sabes todo y tú el diario cómo está la escuela bien y tú también a mí me parece que a ti no te gusta la escuela más bueno y cuál es la asignatura que más te gusta a ti más tengo aquí y a ti María Márquica y a ti me gusta la escuela miren aquí va a hacer una cosita que le mandaron un regalito de un suscriptor del canal mío así que déjame ver este de quien es que yo le escribí el nombre este es mira Damián y este es perro mira Damián este es para ti voy a ver este este es el tuyo muchas gracias para que lo vean y me digan si les gustó o no tienes que abrirlo para que ustedes me digan a ver para abrirte no has visto una java nunca como que nunca has visto una java viejo dígame saquen las cositas para que las juegan mira pónganse aquí en el piso para que vean las cosas y vayan sacándolas que no se le gustas ¿te gusta? si ¿les encanta mi vida? naso buco naso buco mi amor pruébatelo a ver si te sirve pruébate el naso buco vale oye ay dios mio ¿te gusta el naso buco? ¿viste que lindo? Ay, José, perro Tengo otro ¿Tienes otro? Coño, como le mandaron coja ¿Qué dice? Bien ¿Qué dice? Coño ¿Qué dice? Gracias Gracias Gracias, nos gustó mucho A ver, dígame, ¿les gustó? Sí Damián, ¿y tú para acá? ¿Ni miras? Dale, dale, gracias, Lombo Muchas gracias A ver, de todo, que lo que hay ahí ¿Qué es lo que más les gusta? A ver A mí me gusta A mí la africana La africana, mi vida A mí me gustan estas medallitas Las medallitas Los bombones Los bombones La más alta Ah, no, la más alta A mí Pero a ver, no van a comer nada Prueben algo para que me digan Probe los bomboncitos Los bomboncitos, mi vida A ver, a ver Todo el mundo coge un bombón Y cómo están Riquísimos ¿Están ricos? ¿Les gustó? Sí A ver, entonces, ¿qué le van a decirle al hombre a ver que les mandó todos esos regalos? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ah, mándenle un beso bueno hasta ahora ya hemos visto a todos los niños abriendo los regalitos diciendo que les pareció pero a la mamá todavía no le hemos visto la cara así que mamá ve acá a ver qué vas a decir aquí ay hola muchas gracias todo muy bien y usted tan felices se les esperaba y abel y abel y qué fue lo que más les gustó a ver diga sí pero siempre de todo siempre hay algo que es lo que más les gusta a mí me gustó a mí unas galletitas ahí y a ti la marta también bueno mi gente y hasta aquí ha sido el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado muchísimo y abel después de ahí al canal de like que se suscriban al canal y que le den like y activa la campanita como es que se suscriban al canal y que le den like a la campanita y que le toquen la campanita y que toquen la campanita y que compartan el vídeo bueno bye y nos vemos en el próximo vídeo